¡Haná! Grandre AMB alors, tu es un gordo ¡¿Oye que jodras? El sur efa es de la gay Come! ¡Ja ja 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 Ja! ¡Que seguro de ases Etsico! En este mundo de la mancha En la naturaleza En estos títicos divididos que se marchan Trajo un montón de estrellas Diría que se va Y la avancen Y si queres igual A 30 children A la corena Me la alcance Los míos se gaan Son luzes delan Mira jod 만 Mais altura transmisión Aquí decimos cauza Y no cobriamos a la gente Yo tengo el gordo en la maquina Que consume el fuego, el enemigo Me juntaría a la fin porque se volvió Raptor Fan Otra localidad, pero otra localidad Así de fácil salimos, todos son los ánimos Aquí somos hermanos, nada que causan los fríos Viver con cerebro, líricos, físicos, cuánticos Se van con el primer sonido de una banda Que se armó él y llegó la familia Y el voto fue instaleado con versos que te han vigilado Welcome to the Raptor Fan Bienvenido a Raptor Fan Welcome to the Raptor Fan Bienvenido a Raptor Fan Welcome to the Raptor Fan Bienvenido a Raptor Fan Welcome to the Raptor Fan Bienvenido a Raptor Fan Sigo con lo mío, despacio, siempre tranquilo Cualquiera que venga y se meta en rima Bienvenido, he cogido costumbre Mediante que aparezca Le chifo con tres puestos, rimas que se lo restan Es esa actitud, la magnitud de tu apoyo Hago con tu derrador, fabulado con el oro Traficamos música clásica de instrumentos Viene con el lóbulo de estrella contra el cemento No lo miento, sexto, entrever los postiles Guerra de versantes, compuertas y fancines Todo como es, con placer, envolver Llevarte a la cima del cielo con el papel Ya tú ves, otra vez, ya llegué, comencé Compliqué con el gordo en el cuarto otra vez Ya tú ves, he salido desde RMC Por siempre, lo que será no se vende No se aprende, comprende, la gente se sorprende La vida es una caja de sorpresas incoherentes Tranquilos, a la distancia Nosotros nos criamos con bases de delincuencia Un beso 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 de delincuencia